¡Gloria a ti, Jesús divino! ¡Gloria a ti por tus bondades! ¡Gloria a eternas tus piedades, querido salvador! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡A nuestro salvador! ¡Tú me amaste con ternura! ¡Y por mí en la cruz moriste! ¡Con ternura me quisiste, querido salvador! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡A nuestro salvador! ¡Gloria, gloria, aleluya! ¡Gloria, gloria, aleluya! Aleluya, gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador, te veremos en el cielo, a vivir contigo iremos, tu presencia gozaremos, querido Salvador, gloria, gloria, aleluya, gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador, gloria, 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 aleluya, gloria, gloria, aleluya a nuestro Salvador.